¡Hola faunáticos! En el vídeo de hoy os voy a hablar de una máquina para limpiar semillas. ¡Vamos allá! La máquina para limpiar semillas, como su propio nombre indica, es para limpiar las semillas que le damos de comer a nuestros pájaros. Os voy a mostrar en concreto el modelo que tenemos en la web en www.faunindoor.es y una máquina para limpiar semillas lo que hace básicamente es todas esas cáscaras que los pájaros dejan dentro del comedero, que muchas veces parece que tienen comida, pero cuando abrimos el comedero vemos que la mitad son cáscaras, pero también dejan una parte de semillas cuando los criadores retiramos la comida y les tiramos un montón de comida que desperdician los pájaros, porque como sabéis desperdician bastante comida, y al final poco a poco es una cantidad bastante grande, como vais a ver en el vídeo, de comida que se desperdicia. Mucha gente lo que hace sencillamente es coger el comedero y soplar para que la semilla se vaya, pero no se consiguen retirar del todo, y esto se puede hacer quizás cuando tenemos un pájaro o una pareja, pero si tenemos varios pájaros, pues esta máquina nos va a facilitar muchísimo el trabajo, en mucho menos tiempo, y nos va a permitir ahorrar un montón de dinero en comida. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Como podéis ver, la máquina tiene un agujero en la parte de arriba, en la cual ponemos un embudo para poder echar las semillas más fácil, y tiene dos cajones. Por un lado tiene un ventilador, y por el otro lado tiene la salida por la que sale el aire de ese ventilador. El ventilador lanza el aire en esa dirección, y cuando nosotros tiramos los restos del comedero por el agujero, el ventilador empuja todo lo que hay hacia allí. Como las semillas pesan más que las cáscaras, las semillas resisten mejor el empuje del aire, y van a caer hacia abajo cayendo en ese cajón, mientras que las cáscaras van a ser desplazadas por el aire, y van a caer en el otro cajón. Con lo cual, en un cajón van a caer las semillas que podemos volver a utilizar para los pájaros, y en el otro caerán las cáscaras para poder tirarlas, y así lo separaremos fácilmente. Vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a usar las semillas que yo utilizo para los agapornis, vamos a usar la del canario, la de los diamantes de Goul, los periquitos, vamos a usar la de todos los pajos para que veáis que vale para cualquier tipo de mistura. Quizás lo único que pueda dar un poquito más de problemas son las pipas, ya que esas cáscaras pesan un poco más, pero lo único que iba a pasar es que alguna cáscara de pipa se pudiera quedar con las semillas, pero volviendo a hacer otra pasada, o incluso podemos usarla así porque al final la cáscara de pipa no se la van a comer, y van a ser cáscaras contadas, porque no son semillas que al menos no deberíamos de tener en gran cantidad en las misturas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí podéis ver la mixtura. Como podéis ver está bien separada, todo lo que hay aquí es mixtura. Fijaros en ese bote toda la mixtura que había. Esto es lo que he ido recogiendo cada día, vacío ahí los comederos, y luego, cuando ya tengo bastante cantidad, la paso por la máquina para limpiarla. Y aquí podéis ver las cáscaras. Y aquí podéis ver las cáscaras. Y aquí podéis ver las cáscaras que había en comparación con toda la comida. Pues eso sería toda la comida que se habría desperdiciado más o menos en un mes. Porque algunas cáscaras se vuelan o la tiran fuera, pero muchas la dejan en el comedero. Pero fijaos, he entremezclado todo lo que había ahí. Esto es la comida de los periquitos. Vamos a ver con los agapornes. Vamos a ver con los agapornes. Vamos a ver. Fijaos, cinco botes llenos de comida que podemos volver a echarles en los comederos a los pájaros. Y todo esto que hemos tirado aquí para que lo veáis. Fijaos qué montón de cáscaras. Todo esto eran cáscaras. Pero se ha salvado un montón de semillas que podemos volver a utilizar. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os parezca interesante. Si os gustaría tener una máquina como esta, pasaros por la web. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis, que ya es hora. Dejarme un comentario con cualquier duda o sugerencia que tengáis. Y compartir este vídeo para que llegue a todos vuestros amigos. Un saludo, faunáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al botón de suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Y también puedes, si quieres, ver este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga. Dale, rápido, venga. Dale, dale. Dale, rápido, rápido.